En Alderete no había colegio secundario, ahora tenemos 5, se han construido 3 escuelas nuevas, tenemos el Hospital del Este, se ha mejorado en salud y estos 12 años la verdad que Alderete ha cambiado completamente, es otra ciudad, si ustedes ven como ha cambiado, lo que nos está faltando es el financiamiento para las cloacas que nos está faltando acá en Alderete y en la banda de Río Salí. Hoy disfrutando un barrio con 12 cuadras de pavimento, con su cordón cuneta, con veredas, y recordar lo que era, una picadita de tierra y hoy verlo estructurado el barrio, bueno, son uno de los objetivos que nos pusimos con el gobernador de darle infraestructura a nuestra ciudad. Bueno, yo creo que esto es de todos los días dar un paso hacia adelante, digamos, y bueno, y seguir en este camino, pero cuando uno recorre estos barrios, hoy estamos acá en Alderete, uno también se da cuenta de todo lo que falta, por eso, si bien es importante todo lo que se ha hecho, yo lo que les digo es pensar de acá en adelante, pensar en lo que viene, pensar en el futuro y seguir trabajando con propuestas claras hacia donde vamos, es verdad, la vara hoy es más alta, hoy tenemos que tener un compromiso aún mayor, pero bueno, el desafío también es importante y hay que estar a la altura de las circunstancias. Soy un obsesivo de la gestión, yo lo que quiero es en primer lugar terminar bien el gobierno y después lo que proponemos nosotros es seguir terminando lo que no se ha hecho, más soluciones habitacionales, más vivienda, mejor trabajo, mejor calidad educativa. Lo que ofrecemos nosotros es garantizar que lo que se ha hecho siga, pero por supuesto, como les vengo diciendo, hay que mejorar y cambiar muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.